Hola muchachos, espero que les estén pasando muy pero muy bien, yo soy Deus Expedio y en este video en especifico lo que quiero es contarles que es lo que ha estado pasando en mi canal que es lo que va a pasar y cual va a ser el futuro de este canal si ustedes ya se han dado cuenta, ultimamente no he estado muy activo en mi canal no he estado subiendo muchos videos y pues la razón es la siguiente durante este año 2017 he estado trabajando he tenido uno que otro proyecto por ahí también el cual me ha distanciado un poco de Youtube sin embargo este año 2018 parece que la cosa no va a cambiar ¿por qué? porque pues me voy a casar muchachos entonces este año 2018 va a ser un año de mucho ajetreo va a ser un año de planificar las cosas de la oa va a ser un año de muy 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 complicado de ahorrar mucho dinero, de muchas cosas entonces es algo que me alegra mucho pero no voy a poder seguir mucho con Youtube por lo mismo, pero sin embargo creo que si voy a poder hacer uno que otro video esporádicamente como lo he hecho en el año 2017 en el canal pienso hacer un proyecto que tenía ganas de hacer desde hace mucho tiempo que son los videos de podcast un video donde simplemente son audios donde hablo sobre temas de videojuegos donde hablo temas, no sé, cosas interesantes del mundo gamer voy a seguir con los videos de 50 curiosidades de algún videojuego, de algún anime, de alguna cosa creo que esos videos les ha gustado mucho a la gente, no todos pero si les ha gustado mucho a la gente y voy a tener que sacar uno esporádicamente porque si son videos que llevan mucha edición tengo un problema, el cual es, la cámara que yo utilizo regularmente es esta es una Canon T3i, ya es un modelo un poco viejo hace poco tuvo un problema que no quería encender y la mandé a reparar, la reparación me costó creo que fue 100 dólares, algo así pero ahorita está con un problema bueno, en el momento que me la repalaron me le cambiaron la tapita esta que estaba dañada y me le cambiaron los hules estos hules protectores de todas las entradas estaban rotos, no los tenía entonces me los arreglaron fue directamente con la tienda de Canon que la mandé a reparar pero ahora tiene un problema que cuando graba cuando estoy grabando video graba cierta cantidad y me sale error de tarjeta y el video se pierde o sea, no es que graba 20, 30 minutos y esos 20, 30 minutos quedan ahí y el video se para sino que directamente se borra todo entonces no sé si sea problema de la tarjeta que estoy usando la tarjeta SD o de la misma cámara entonces eso es un problema grave que tengo en el canal tengo que solucionarlo voy a ver si en el transcurso de este año compro una Action Camera una cámara pequeñita como estilo GoPro o una GoPro no sé dependiendo como se ajuste mi presupuesto para que sea más accesible grabar cuando estoy fuera de la casa podría ser motoblogs podría grabar cuando voy de viaje en moto a algún lado no sé y esta cámara utilizarla como cámara principal para hacer algún tipo de contenido no sé pero sí tengo que solucionar eso podría hacer también gameplays pero los gameplays no sé como que no me gusta mucho esta idea pero sí lo que va a estar de fijo voy a probar con los podcasts y lo que sí va a quedar de fijo son los videos de curiosidades entonces muchachos eso es lo que quería decirles la computadora le voy a meter un poquito más de memoria RAM para poder jugar videojuegos un poco más pesados por ejemplo GTA V cuando lo estoy jugando me funciona bien sin embargo cuando intento grabar me sale memoria RAM insuficiente y el video se para entonces quiero meterle más memoria RAM a mi computadora para poder grabar gameplays de GTA V o de algún videojuego que sea un poquito más pesado y pues sí eso es lo que ha pasado y eso es lo que va a pasar en mi canal simplemente esto es un video informativo de todo lo que para que ustedes estén enterados más que nada de qué es lo que está pasando y muchísimas gracias a toda la gente que se ha suscrito a mi canal que aunque yo no suba videos aunque sea poco pero el canal sigue creciendo en este momento son 8388 suscriptores lo cual sinceramente yo empecé este proyecto desde el 2012 o 2013 no me acuerdo yo lo empecé porque era algo que a mí me gusta a mí me gusta mucho el diseño gráfico me gusta mucho lo que es la edición de video de hecho desde antes yo editaba video simplemente por gusto con moviemaker con otras aplicaciones y pues yo comencé con esto simplemente de por 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 distraerme por por pensar en otras cosas en esa época estaba pasando por un momento muy difícil y pues no pensé que esto fuera a llegar a tanto que para muchos 8300 suscriptores es cualquier cosa más en tanto tiempo pero para mí es es un número importante y quiero agradecerle a todos ustedes a todos los que se han suscrito a todos los que simplemente han visto un video mío o dos y les gustó mi contenido y se suscribieron mi objetivo con este canal nunca ha sido que sea un canal de millones de suscriptores que sea un canal porque en realidad o sea si llega pues que bien pero mi objetivo siempre ha sido que sea algo mío algo que me guste a mí que me guste hacer que me guste distraerme que me guste hacer pero pues nunca ha sido este de hecho yo he subido videos que han tenido de los primeros videos que yo subí fue un video que tuvo un millón y resto de reproducciones actualmente tiene como dos millones de reproducciones un video que se viralizó si yo hubiera querido que este canal este fuera un canal de miles de millones de suscriptores bueno de millones o de miles de suscriptores me hubiera ido por esa línea y hubiera creado un canal con mucha con muchas reproducciones pero en realidad sería algo que no me gusta o sea sería algo que no me llena que lo haría por compromiso no porque sea algo que me guste pero en fin muchachos creo que me estoy yendo por las ramas esa era la información que les quería dar simplemente espero que este 2018 que empieza para ustedes sea un año de bastante que cumpla sus metas que ya saben todo lo que la gente dice este y pues este año es un año va a ser un año complicado para mi con respecto al canal entonces espero que ustedes tengan paciencia y comprendan la situación por la que estoy pasando y eso es todo espero que les guste el demás contenido que estoy por subir a mi canal y nos vemos hasta la próxima chao que la gente no people no 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 Gracias por ver el video.